El amorcito que yo tenía en un tiempo El amorcito que yo tenía en un tiempo Hoy sufrí y llora sin tener ningún consuelo Hoy lloro y sufro sin tener ningún consuelo Y yo feliz de mi suerte disfrutando Y yo feliz de mi suerte disfrutando Buscando amores dulces como el caramelo Buscando amores dulces como el caramelo Ya no me busques Cholita que hoy es muy tarde Ya no me busques Cholita que hoy es muy tarde Ya no te quiero, ya no hay tiempo para amarte Ya no te quiero, ya no hay tiempo para amarte Ya eres libre con otro puedes casarte Ya eres libre con otro puedes casarte Para mí es fácil de mi corazón sacarte, para mí es fácil de mi corazón sacarte Mis cuatro amores que ayer tuvieron y no las tengo, todas se fueron, solo recuerdos quedaron Tanto quererme y olvidarme no han podido, tanto quererme y olvidarme no han podido Y por despecho con otro amor se casaron, y por despecho con otro amor se casaron Ay que feliz que me encuentro, de mis amores recordando, de ella seguirá sufriendo Y sin saber hasta cuando Ay que feliz que me encuentro, de mis amores recordando, de ella seguirá sufriendo Y sin saber hasta cuando Ay que feliz que me encuentro, de mis amores recordando, de ella seguirá sufriendo, de sin saber hasta cuando Ay que feliz que me encuentro, de mis amores recordando, de ella seguirá sufriendo, de sin saber hasta cuando Y siempre por Lima, Melke, Odillo, Vinci, a gozar, a gozar, a gozar, ¡eso!